Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en el episodio número 34 de nuestra serie Immortals Fenyx Rising Si es la primera vez que veis esta serie chicos, echadle un vistazo a la descripción porque tenéis el link de la serie completa Y creedme que merece la pena verla o al menos echadle un vistazo al primer episodio para ver si os llama la atención Quiero pedir disculpas por mi garganta que me he despertado fatal, vale, tanto con la garganta como con la nariz super taponada Y chicos, para los que seguís la serie, hoy va a ser un día muy pero que muy especial y ahora vais a entender el porqué En el episodio anterior lo dejamos ahí donde nosotros estábamos, vale, pero yo tuve que hacer la miniatura, entonces me conecté Vine a esta zona de aquí a hacer la miniatura y resulta que nos vamos a tener que tragar una cinemática de como 10 minutos Vale, así que yo me callo y si no la queréis ver pues poneros a saltarla Yo ya sabéis que me aburro, así que igualmente la quiero escuchar porque es parte de la historia Van a hablar del plan de Tifón Con cautela ¿Con cautela? Habría que sacar las espadas, arrasarle la cueva y mancillar su hombría Oh, cielo Estoy justo aquí Estoy más que harta de tus berrinches Ares y yo vamos a ser padres y nada de lo que hagas podrá impedirlo Espera que se lo cuente a mi psicóloga Se va a poner de mi parte, ya lo verás Claro que se pondrá de tu parte, seco, repite todo lo que dices Por lo menos ella me escucha ¿Lo dices en serio? ¿Qué crees que pensará Zeus del desastre que has armado, Ares? ¿Cómo dices? Le tienes manía a Ares porque él al menos se quita el casco de vez en cuando Eso explicaría el daño cerebral Eso Tomazasca Párate, párate, que Afrodita está casado con Efesto pero es novio de Ares Me llega el liguiron, ¿sabes? Que no ha aparecido en toda la serie ¿Creías que me habías vuelto a perder, hermanita? Perdona a este humilde mortal por entrometerse, Efesto Pero tengo entendido que has forjado unas cadenas capaces de sujetar a Tifón Y están en el monte de Zeus, ¿no? Sí, así es Pero Tifón podría ir allí y robarla sin alertar a Tifón Esas cadenas no van a resistir, se acabará soltando Solo necesito una gota de sangre de cada uno de vosotros Para combinarlas con el néctar del Olimpo y bañar las cadenas Problema resuelto Tiene razón Podría funcionar Si me permitís, extended las manos Le va a sacar sangre a los cuatro dioses, LOL No sé cómo agradeceroslo Volveré cuando cumpla la misión ¿Y yo qué? Pensaba que iba a subir contigo a la montaña Las cosas se han puesto bastante feas ¿Sabes lo mal que me sentiría si te sucediera algo malo? No me pasará nada Dijiste que iríamos juntos No discutamos, hermanita Quiero pelear con Liguero Yo es que creo que no tienen poderes ni nada ¿Sabes? Aunque no fracasaré ¿Ese era tu hermano? Sí Qué sonrisa tan carismática LOL ¿Y cómo sabía dónde estaban mis cadenas? Ya lo sé Ya lo sé No lo soporto ¿Qué es lo peor? Ah, ¿sí? ¿Cómo podías vivir con alguien así? Es un incordio Menudo engreído Si quisiera que me sermoneasen Visitaría a nuestro padre No permitirás que te ningunee de esta forma, ¿verdad? Sí Él hará que se cumpla la profecía No os preocupéis ¿Dónde está la ambición que vi en mi fortaleza? Si ansías la gloria Hazte con ella ¿Sigues sin creer que la profecía hablaba de ti? ¿Qué fue de esa fénix tozuda que me obligó a escuchar? ¿Acaso no tienes orgullo? Lo primero eres tú No le pega nada esta voz de Festo No es bueno El dolor te hace fuerte Tengo la certeza de que la profecía hablaba de ti Has materializado la mayor parte ¿Qué es lo que deseas tú? Ser una heroína Pues ya sabes lo que tienes que hacer Llegar a la cima del monte antes que Liguiron Eso es Y te vamos a ayudar Voy a darte una ventaja Desataré una tormenta Que hará saltar por los aires El hielo que obstruye la subida Ojo cuidado, ¿eh? ¿Desde cuándo puedes hacer eso? Desde que Zeus me prestó una tormenta Para barrer la flota griega Tras la guerra de Troya Es lo que tienes Ser la favorita Yo solo obtuve de él promesas vacías Al menos no te arrojó desde una montaña ¿Crees que eso es malo? A mí me obligó a casarme contigo No querríais ser sus favoritos Créedme Zeus solo intenta compensarme de alguna forma Por haber asesinado a mi madre LOL Que rayada Madre mía Todos tienen razón Soy un padre nefasto Por fin Ya tenemos ganador O sea que Zeus mató a la madre de Atene Madre mía Que perdido estoy Pues chicos Cinemática terminada O eso espero Siento deciros que en este episodio probablemente no vayamos a aquella misión Porque en el episodio anterior avisé de que lo aprovecharíamos para conseguir armaduras Y chetarnos un poquito más ¿Vale? Así que vamos a empezar lo primero subiéndonos dos barras de... Se me ha bugueado Chicos Que me lo he subido dos veces y solo se ha rellenado una bar No te creo De... Eh... Lo confirmaré luego cuando esté editando O sea Creo que Le he dado dos veces y creo que solo se me ha rellenado esta barra, eh Lo revisaré luego Vosotros lo podéis echar para atrás para confirmarlo Pero yo no puedo Rayo de Zeus parece que no podemos Necesitamos dos más Vamos a ver El tema de las monedas sí que es muy importante Porque quería mejorar este martillo de aquí ¿Os acordáis? Que si lo cargabas podía derribar Stunear a los Minutaurus y a todas estas bestias de una Y quieras o no Pues la verdad que renta muchísimo Y ya tenemos todas las monedas suficientes para hacerlo Continuamos por aquí No nos vamos a peinar Misiones Vamos a ver si por casualidad hemos completado alguna Aquí por ejemplo tenemos una Completado Luego Bueno De esto no hemos completado nada Lo vamos a dejar tranquilo Para esto quedan seis días Así que ya lo haremos en otro momento Y luego vamos a venir a por las pociones Y vamos a hacer todas las que se puedan Diez Diez Uh Cuidadito Cuidadito que yo he ido abusando de estas pociones Y resulta que ya no tengo tantas, eh Nos va a tocar farmear un poquito, ¿vale? Esto es lo que quería hacer en el episodio de hoy Vamos a revisar si por casualidad se puede mejorar alguna arma Mira, la espada la podemos chetar al máximo Creo que va a ser lo mejor Ahí está Y luego A chayarco no lo utilizo mucho ¿Vale? Así que va a estar bien así Luego, eh Tenemos Ocho Tenemos 500 fragmentos amarillos Por lo tanto no podemos mejorar ni la cantidad de flechas Ni las pociones Y el tema de la armadura Creo que nada, ¿no? Correcto No tenemos 770 fragmentidos morados Vale, una cosita que voy a hacer ahora mismo Que me vais a disculpar Que esto no lo veis en pantalla Es venir a Ubisoft Connect Y revisar las misiones, ¿vale? Por si podemos claimar algo más Las misiones semanales que ya sabéis que vienen Mira Eh Matar cíclopes Lo completamos hace unos días Me da 50 fragmentos rojos Eh Coger granadas Lo completamos en otro momento No sé cuándo fue Me han dado 2 rayos de Zeus Matar enemigos con espada Me han dado 50 fragmentitos morados Y conseguir setas azules Me han dado otros 2 rayos de Zeus ¿Veis? Lo he canjeado todo Y esto la verdad que nos ha chitado bastante Quizá aquí no pueda mejorar nada ¿Verdad? No Vale Sin embargo Hemos conseguido unos cuantos puntitos Naran... Tipos rojos Que nos va a permitir poder mejorar a Chabarco Y... Y... Lo más importante Es que hemos conseguido 4 rayos de Zeus O sea Podemos mejorar esto una vez más Y lo tenemos ya casi al máximo O sea Es increíble Y ahora sí chicos La misión está a 4000 metros Sin embargo Yo ya lo he dicho Quería farmear con vosotros Todas estas cositas ¿Vale? En esta zona de aquí Tenemos que venir lo primero A conseguir el traje de Ares Y luego me gustaría Eh... Pasearnos por aquí Para recoger todo el kit De la armadura de Festo ¿Vale? Creo que va a venir muy Pero que muy bien Así que vamos a teletransportarnos por aquí Y vamos a observar Que misiones son Y si nos renta la armadura Porque quizá Es muy importante Dame un segundito Aire Verdad Hoy me he despertado fatal Con la alergia No puedo ni respirar a la vez Vale Si no me equivoco Chicos Justo En la... En el yunque Del principio Estaba la armadura De Ares Bueno No estaba la armadura Sino que Ya tenemos los fragmentos Y ahora es cuando Tenemos que aprovechar Para... Uy cuidado Tenemos que aprovechar Ese pedazo de yunque Supongo Para reparar nuestra Nuestra armadura Y vamos a ver Que es lo que hace Me gustaría saber Si hay alguna espada O algo así de Ares Yo supongo Que hablando con ellos Con los dioses Nos darán diferentes misiones Como secundarias ¿No? Para chetarnos un poquito más Y a mi Me gustaría hacerla Vale Venimos por aquí Creo que hay que llegar al yunque Si no me equivoco ¿Verdad? No Hay que llegar justamente A la mesa de detrás Aquí Ahí está Venga Vamos a ver Que nos dice Buenos días Yo que me creía Que iba a ser amigo Ojo Jefe Para reparar armadura Hay que matar a un jefe Por lo que parece ser Este jefe Este jefe es malísimo O sea Vamos a esperar A que se quite de ahí De lo alto Que no nos de problemas Baja Baja Ahí está Y empezamos Ahí está Uy guau Cuidado que da vueltas Vale Le han cambiado los ataques Del personaje normal Que suele hacer eso Ahí está Mira Es que lo stuneamos Del tirón ¿Veis chicos? Que sencillo es Con el tema De todo el mana Que tenemos Ya Es casi Guau Cuidado Ahí si que me ha golpeado Un poco Pero como podéis ver El primer stuneo Super sencillo Básicamente cuando ataca Me lanzo contra él Le meto un escudazo En el pecho Y ni me toca Sabes Y encima creo que le corto Hasta el ataque cargado Si no me pilla justo Haciendo un combo aéreo No me puede golpear ¿Ves? Ya está Increíble Es que no me toca ¿Eh? Mirad como le tengo ya la vida Bueno Si Me baja la vida justo Cuando no puedo Golpearle Porque me pilla En mitad de un combo ¿Veis? Super sencillo Y más con la espada Mejorada Vale Super easy Venga Jefe Derrotado En menos de un minuto Bruto legendario Del tártaro Easy peasy Lemon squeezy Me ha quitado un poquito de vida Nada de lo que preocuparme Y ahora si Vamos a reparar nuestra armadura Interactuar Ahora que había derrotado A los espantos altaneros Fenix podría reparar La armadura dañada Ostras Ya quisiera yo Que las cosas se arreglasen así ¿Eh? Le ha metido un leñazo Y ala Ja Ahí lo tenemos Vale Parece que solo era Una skin Es decir Que ya la teníamos Vamos a echar un vistazo A ver que es lo que hace Aquí la tenemos Creo que es la nueva 12% resistencia Autoridad Al impactar Por cada fase del combo Vale Nosotros actualmente Tenemos esta Restaura el 7% De un bloque Al impactar Creo que es mejor Es mejor esta No se porque tenía la otra Sinceramente Vale Me la voy a equipar Y la voy a personalizar Con una skin Que probablemente os guste Y así cambiamos ya Un poquito de aires Esta no Esta es la armadura de Festo También eh O sea Las armaduras que me quieren dar Ya las tengo Voy a poner este kit Que pega bastante bien Es el típico Pero queda muy bonito Vale De estético Y ahora Vamos a revisar también el casco A ver si tenemos algo mejor 36% de daño Con remates De combo No lo veo bastante Bastante bien El hacha no lo usamos Daño en el aire Tampoco Uff Un 12% de daño Con espada Ostras Yo creo que es mejor Es mejor este Y encima La estética completa Al 100% Nuestro traje Pues ya está Pues chicos Mirad Estamos mamadísimos eh La espada C250 daño Tenemos un nuevo fénix Congela los enemigos Durante 5 segundos Al impactar Con ataques de ósforo Ostras Ese puede estar bien eh Para que quiero stunear Si puedo congelarlos Y stunearlos Yo mismo Brutal 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 Voy a poner también Estas alas Hola Que bonitas No las recordaba Bueno, 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 bueno Y estas alas Os prometo que no las recordaba Tan chulas eh Aquí tenemos Bueno pues nuevos caballos Objetos en el inventario Que aún no sabemos Para que sirven Dios Mío Quiero ver esas alas Mira las alas Me han dado Otra Otra apariencia Que pasada de alas Son como robóticas Con el toque Griego ¿Ves? Ahora ya tenemos que hablar Con Ares Estupendo Todavía no vamos a ir A hablar con él ¿Vale? Supongo que nos desbloqueará Un casquito así Vamos a aprovechar Y vamos a ir Completando Todas estas misiones ¿De acuerdo? Vamos a intentar Completar todas las Las del martillo de Festo Vamos a marcarlas Porque si no Lo veo bastante Bastante complicado Voy a poner una marquita En cada una de ellas Creo que era así ¿Verdad? No Ya la he liado Me he metido en la foto Que ha hecho alguien No, no, no Ya me he salido Bueno, vamos a ir uno a uno Ya está, da igual Vale, parece que Marcando uno Se me han marcado todos Vamos a ir primero A por este Cualquier objeto Que vea también De De flores Setas Y cositas así Lo tengo que coger también ¿Vale? Que nos tenemos que chetar Muchísimo en temas de De pociones y cositas ¿Vale? Pociones de vida Parece que tenemos bastante Pero no sabemos Si nos vamos a tener que pelear Con algún jefe más Así que mejor Coger bastantes Vale Aquí abajo A 240 metros Tenemos la primera misión Nos tiramos sin miedo Algunos directos A la pelea No se ve absolutamente Nada, eh Hay que volver A donde encontramos La mano de Festo Brontes Uh, estos son los cíclopes Que le robaron Vale Me voy a curar, chicos A ver si le podemos pegar Un ataque sigiloso Ah, no Me ataca del tirón Vale De acuerdo Empezamos, eh, chicos Mira Es que lo congelo Estoy mamadísimo Increíble Increíble Increíble, chicos Easy peasy Lemon squeezy Hay que tener cuidado, eh Que voy sin energía Ya Uh Pero como no me ha golpeado Que no me está haciendo daño Y os prometo Que no estoy usando Las habilidades A ver Ahora sí Digo yo, venga Voy a seguir probando A no usar las habilidades Y ya me ha metido Un leñazo de los buenos Pero bueno Lo tenemos ya a la mitad de vida Por Dios Uh, ahí me ha revivido, eh Es que hay veces que me dan Y otras que no Pero bueno No quería gastar pociones Venga, vamos a retirarnos un poquito Vale Vamos a ir más tranquilamente, eh Por ahora Ahí está Le hacemos un poquito de daño Corremos un poco Vale En teoría no nos puede pillar Ni de lejos Vale Tampoco me quiero gastar pociones Tontamente Mira, aquí hay un cofre Que supongo que tendrá Alguna armadura o algo Importante Y vamos a aprovechar Y le vamos a tirar Unas cuantas piedras Toma Ahí está Vale Estamos sin maná, eh O sea Todavía se me regenera Bastante lento Que se regenerase Regenerase un poquito más rápido La verdad que no vendría Nada bien Nada mal que diga ¿No le hacemos daño? Pues nada Pues la atacamos con Con Eosforo Cuidado 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 Dios Me ha obligado a tomar Tengo otra poción, eh Es que estoy muy despistado Vale Es nuestro momento Voy a atacar con hacha Para stunearle Ahí está Una vez que está stuneado Chicos GG Con la poquita vida Que le queda Uno de los ladrones Creo que deleteado ¿Verdad? Bueno Este me ha costado Un poquito más Pero bueno No pasa nada Dos pocioncitas Una para curarnos Del bicho anterior Y otra para no palmar Lugar teniente Brontes Derrotado Dios Estamos Ojo Nuevas alas Muy feas Pero Nuevas alas A ver Que encontramos por aquí Hongo Néctar Y ámbar Genial No viene nada Nada mal Vale Siguiente punto Vamos a echar un vistazo al mapa A ver cual tenemos más cerca Porque parece que están todos Bastante bastante lejos Mira Vamos a hacer una cosita Voy a aprovechar Me voy a teletransportar A los acuaductos Que es el punto más cercano Que tenemos Y vamos a intentar Completar un puzzle En este episodio Porque si no me equivoco Las misiones de Eosforo El pajarito Vale Eh Suelen ser puzzles Y como también tenemos que mejorar A Eosforo Pues aprovechamos Y un 2x1 Sabes Un puzzlecito Para que no sea todo combates En este episodio Y haya un poco de variedad Vale Y nos preparamos Para en el próximo Subir y escalar la montaña Y enfrentarnos A Tifono Ya veremos Que es lo que pasa En el próximo episodio La verdad No se si nos dará tiempo Tampoco he mirado Antes que misiones había La verdad Porque me atacas oso ¿Tú estás seguro Que ahora el bombiga? ¿Tú estás seguro? De verdad te digo Eh Pregunta seria Yo creo que tú no querías Pelearte conmigo Osito Creo Que te ha entrado Que te has despertado Con el pie izquierdo Eh ¿A quién se le ocurre Atacarme caralbo? A ver Paso del tema Vale Vamos a venir por aquí A 600 metros Nos encontramos Otro martillo Pero lo que a mi me interesa Es realmente Donde estamos Justamente ahora En la misión De Eosfor Vamos a echar un vistazo A ver que hay que hacer Por aquí Mira ahí hay algo Que no se muy bien Lo que es Vale Ahí está Esto es lo que toca hacer Que bonito Es el Eosfor De oro Ah no es el de fuego No Un grifo Sin problema Ah ya sale corriendo Vale Ah es un jefe Un jefe grifo Bueno igualmente La verdad Son bastante sencillos Los grifos Son bastante Bastante fáciles De esquivar Y más con lo de congelar Chicos Estamos mamados Madre mía Es más Creo que me voy a incluso Lanzar a por él Tal que así Bueno no Párate Es que estoy cogiendo Cosas sin querer Me quiero lanzar Tipo me quiero tirar Encima suya Hay que tener cuidado Que no tengo energía Hay que ir con cabeza Que tontos tampoco somos Voy a tomar una poción De mana Porque este es bastante Bastante chungo Quiero agarrarme a él ¿Por qué no me deja? Ahora 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 Uff Ahora Toma 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 Cuidado con ese ataque Que es peligroso Los ataques del grifo Son muy pero que muy fáciles De esquivar ¿Vale? Sin embargo Como te toquen Deleteado O sea Te exterminan Ah ya está Lo he matado Va a digi evolucionar O algo No me puedo mover Me están metiendo cinemática Se han metido por un portal ¿Qué ha pasado? Alas de Zeus Ahora Ahora miran las alas que teníamos equipadas ¿Qué está pasando? Que me han quitado Que he perdido a Eósforo Chicos Como haya perdido a Eósforo Y tenga que luchar sin él Menos mal Menos mal Manolo ¿Te imaginas? Uff ¿Te imaginas que pudiésemos ir volando Encima de un grifo? Vamos Ya sí que sí que Como pueda volar encima de un grifo Se convierte en mi juego favorito Lo aseguro ¿Estás buena? Dice que eres la vergüenza De los guerreros ¿Va mejorando vuestra relación? Es cuestión de tiempo Romo no se hizo en un día ¿Romo? Sí La casa de un vecino nuestro No dejaba de tener hijos Y fue añadiendo habitaciones Pero murieron todos Durante una plaga Y ahora la ha convertido En una posada Llamada Romo Como el mayor de ellos Ojalá lo llevases con Caronte Ah Esa nave ya zarpo O debería decir zampo Porque se lo comió Cerbero Me he pasado Se está riendo solo Lul Pero me ha dicho Eósforo Que soy una desgracia Para los guerreros Pero ¿y esto qué es? Caralbón diga Madre mía Si yo te digo lo que hacer Si yo no te dijese No serviría para nada Madre mía Ya me llevo mal Con el tío este Vale Tenemos otro Otro a 4000 metros Pero tío Porque se me va tan lejos Madre mía Se ha ido a la otra punta del mapa Unas alas de fuego chulísimas Y otro pajarito Vale Pues seguramente lo completemos En el episodio que viene Hemos conseguido también dos cositas Una llave y un libro Junto al santuario del guerrero definitivo Habrá de tomar una decisión No lo eches a perder Es mejor que dejes el tesoro como está Hay que encontrar ese tesoro No tengo ni idea de dónde está Y las alas que me han regalado Son las mismas Pero en doradas Dios santo Qué pasada de alas Estas me las dieron antes Pero ya veis que no No pegan ni con cola Parece que Que se me han caducado Bueno están bonitas Están bonitas No me voy a quejar Vale Pues venga Vamos a continuar chicos Vamos a ver Qué más hay por allí Si no me equivoco Había un martillo Disculpad que habla tanto Este menú Pero es que me lió bastante Vale Vamos a ir a esta zona Cuánto llevamos de episodio Veinte minutitos Todo esto me lo llevo Que necesitamos bastantes Bastantes pocioncitas Y ahora a estos también me los reviento Buenos días Qué pasa Cómo vais con la guardia Toma y toma Vale Cuidado que estos son de los que se teletransportan a ti Pero es que con la espada mejorada chicos Es que no son nada Es que no son nada Es que literalmente O cientos O trecientos Treinta y nueve Por golpe Maldita locura Venga vamos a activar esto Que no tengo muy claro Qué es lo que es Ah parece que es como una Una subida al monte rapidita Pues venga vamos Venga hombre Que hay tiempo No sé qué tengo que hacer En el tiempo este Igual se ha abierto esta puerta ¿Puede ser? Sí se había abierto esta puerta Genial Vale pues cofrecito que hemos conseguido de gratis Ahí está Granada Ámbar Higo olímpico Estupendo Para que no vamos a quejar la verdad Bueno Párate que nos han dejado encerrados Activamos Y vamos a todo lo alto de la montaña Que está a quinientos metros Una vez subamos arriba chicos Ya se lo tenemos que planear Vale Y ya está Nos tiramos hacia abajo Y llegamos súper 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 rápido Voy a aprovechar en un segundito En cuanto suba Voy a poner los comentarios Del episodio anterior Aquí al ladito Y os doy vuestro saludo A cada uno de vosotros Porque de verdad Los que ponéis el comentario Y os veis los episodios Os lo merecéis Si que hay alguno de vosotros Que sois unos melones Y aún viéndose el vídeo No ponéis un comentario ¿Sabes? Entonces pues no puedo saludaros Que yo no sea divino A ver Ponemos en pausa 12 likes 13 con el mío que le acabo de dar Y un saludito para Ismael Para Juan Para Nacho Y para Sudaki Y para Angie Que aunque el melón no me comente Sé que siempre se está viendo Todos los episodios Todos los vídeos O sea es tremendísimo Y de verdad chicos Vosotros los que os estáis viendo La serie de Inmortal Si que me apoyáis Sinceramente creo que Sudaki Nacho y Angie Son los más activos Y los más fieles Y os lo agradezco muchísimo Porque al veros todos los vídeos Me ayudáis muchísimo A conseguir el panel de Youtube Que nos queda muy poquito No sé si es aquí o allí al frente Es allí al frente Pero aquí hay meneo Con esta cantidad de bichos Yo voy a pasar de ellos Que no quiero meterme en problemas ¿A quién quiero matar? Es al ogro aquel feo Bueno ogro no Es un cíclope Vale El hermano del otro Este también robó a Efesto Parte de la armadura Así que no vamos a pelear contra él Hay algo que no me gusta Y es que no puedo atacarlo En sigilo Es que solo con entrar aquí Me ve ¿Veis? O sea Eso no me gusta Oye Quiero probar algo El nuevo martillo Chicos Cuidado Ahí está Quiero probar a cargar esto A ver Ven, ven, ven Pégate a mí Ostras Pilotes Salta Me va a matar Me va a matar Chicos Toma Toma Le he dejado tonto ¿Eh? Y eso que no lo he cargado del todo Cuidado Cuidado con este ataque Mira Que bueno Lo de congelar ¿Eh? Vale No llega muy lejos Según estoy viendo Voy a aprovechar Hasta que se me regenere la energía Para atacar de lejos Voy a cargar la flecha Para que le caigan Truenos del cielo Cuidado Que eso sí que atraviesa el suelo Tremendo Ay, 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 ay Que casi me da Quieto, fiera Quieto No cojas eso Aprovechamos para golpear ahora Eh, sí Sí Sí, sí, sí Sí Bueno Vale Cortamos esto en edición Chicos No lo voy a cortar en edición Porque ya sabéis Que no hago cortes en estos vídeos Pero contadlo en vuestra cabeza Esto no llegó a pasar En ningún momento, eh Repetimos Madre mía Lo que no me gusta De estos jefes Es que me ven nada más A acercarme No puedo hacer nada en sigilo Hay que ver Ah, pues sí, mira Pues no Tú, cara albóndiga Toma Ahí estamos Aprovechamos Me retiro, me retiro ya Ya le hemos dado Unos toquecitos Me retiro otra vez Vale Tengo la táctica La táctica es Lo congelo Me pego Recargo la energía Me voy corriendo Qué pichín que soy Que, eh, eh Suelta eso Manolo No se juega con estas cosas Vale Lo congelamos Cuidado Pegamos Recuperamos Toda, toda, toda La energía que se pueda Me ha pillado Me ha pillado Bueno Me ha quitado Me ha dejado Me ha dejado a Me ha dejado a nada de vida, eh Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Bueno Está complicado, eh De narices Cuidado No me tires cosas de esas Que te tiro flechas al ojo A los cíclopes Metiéndole una flecha en el ojo Deberían de exterminarse Que no me deja ni disparar Manolo Sí, sí, sí Tú coge la Toma Trueno Que tiras Que tiras Si se te ha caído Crack Toma En todo el ojo Qué puntería Qué precisión tengo, eh Cuidado Hasta que no tenga la energía al máximo No me quiero pegar a él Bueno, aunque no hace falta que esté al máximo Cuidado Con el pisotón Vale Se puede saltar Muy sencillo Vale, 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 vale Vale, poquito a poco Poquito a poco, chicos Es que quiero ir a saco Suelta la piedra Es que he pringado Ja, ja, ja Cuando Pobrecito, tío Que me ataque sin piedra Me da pena y todo ¿Me llega? No, no llegan sus ataques Desde tan lejos Toma En la cara, Crack Le da igual, sí, eh Cuidado Vale Yo voy a seguir disparando flechas No me la quiero jugar Porque igual me mata otra vez Que no estamos tan, tan chitados Como creía Je, 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 pobre Ja, ja, ja Ay, qué gracia me da Cuando me atacas sin piedra ¿Qué pasa contigo, tío? Es un pesado Eres un pesado Te voy a matar igualmente Porque no te mueres ya Sí, coge piedra Venga Adiós piedra Ja, ja, ja Yo no sé si eso es un bug, eh Yo no sé si eso es un bug, eh Ja, ja, ja Qué triste Se cree que tira una piedra Que es lo peor Ven aquí, fiera Ala Con esto te meto un rayito Ya tengo la energía al máximo Te congelo Te rompo la piedra Te golpeo un poquito Y me voy corriendo Hasta luego Bueno, ¿esto qué es? Uh, energía Pues me la llamo ¡Espale! Cuidado, cuidado, casi me despisto Te congelo otra vez Un último golpe Y me retiro, estupendo ¿Os acordáis al principio del juego, chicos? Cuando no era capaz ni de matar a un cíclope Qué bonitos recuerdos aquellos, eh Me retiro, me retiro otra vez Vale, un tercio de vida Aproximado Que no le dé tiempo a tirarla Le ha dado tiempo a tirarla Mira, has conseguido tirar una piedra, muy bien Pobrecito Si llegamos a mejorar el arco Pues para estos enfrentamientos no nos viene bien Pero bueno, para el resto de enemigos La espada es lo mejor, para los que nos podemos acercar Está claro que no nos vamos a poder acercar Absolutamente a todos los enemigos Y que de vez en cuando hay que usar las otras armas Pero bueno, como la norma general es que usemos La espada, pues la mejoramos Y ya está, y luego intentaremos mejorar el arco Seguramente, la espada no creo que la mejore Para nada Venga, me retiro un poquito, que ya le he hecho bastante Bastante daño Es más, creo que puedo continuar Ahí estamos Estuneado, chicos Ya está, GG No nos ha ni tocado Qué bien Vale, pues vamos a ver un segundito Que tengo que poner arriba la grabación Que se me ha ido la pinza Ahí está, lugar teniente Estéropez Derrotado Vamos a ver qué nos dan Por completar esto Alas de fuego filada ¿Pero esto qué es? ¿Por qué me dan cosas tan chulas? Madre mía ¿Y esto qué es? Forjando amistades Dice, sí Acabo de matar a dos A dos cíclopes Y forjando amistades No, anda que De verdad Los que han hecho las misiones Mira, aquí está Armadura del forjador Como veis ya la tenía Pero en otro color Vale, así que Nada nuevo realmente Bueno Aquí estoy viendo que tenemos un puzzle La cosa es cómo se completa Supongo que Aquí, no No, esto va ahí dentro Si no me equivoco A ver ¿Cómo? Creo que tengo que tapar Tengo que tirarlo A ver Ponerlo justamente encima Tapando los dos lásers Para yo poder subirme encima de este Pero claro Es que falta otra piedra Falta otra roca de estas Vamos a ver dónde puede estar Por aquí no creo, ¿no? Es que quiero acabar ya, chicos Esta piedra No, esta piedra Es más Al lanzarla Incluso se rompe Ve a subir arriba A ver qué hay Ah, mira Aquí hay muchas piedras Seguramente sea esto Eso sí Las piedras tengo que soltar No, ni soltándolas Ah, no, no Sí, sí, sí Soltándolas sí El inconveniente Es que se rompen Como les toque el láser Va, paso Paso del tema Igual con pilares Voy a probar con pilares Y si no funciona con pilares, chicos Pues me retiro Que no quiero alargarlo Que se ha quedado un episodio Muy, pero que muy chulo O al menos a mí me ha gustado bastante Me he sentido bastante cómodo grabándolo Pero claro Eso también puede ser mis Se rompe igualmente Vale Pues nada, chicos Lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? ¿Planes para el siguiente episodio? Pues probablemente Continuemos Consiguiendo la armadura De este men ¿Vale? Que es muy Nos queda muy poquito Básicamente es completar esto de aquí ¿Vale? Y nos da su casco Es un jefe nada más Es más Es que creo, chicos Que lo voy a hacer incluso ahora, ¿eh? En cero coma Y luego tenemos por aquí otra cosa Que es un Una misión extra De los DLCs Que no es para nada Necesario Necesario hacerlo ¿Vale? Esto de aquí lo podemos ignorar un poquito Y luego Fénix Eso sería todo lo que querría hacer ¿Vale? En el episodio que viene O podría completar esto Que lo tenemos medianamente cerca ¿Vale? Y luego en el próximo episodio Vamos a por Fénix Y nos vamos A lo alto de la montaña O en este Si me da tiempo Apurar Aunque se quede un poquito más largo Voy también a por Fénix Y lo termino Lo termino ¿Vale? Y así tenemos en el próximo episodio Todo Tiene que ver con la montaña ¿Vale? Así que bueno Vamos a marcar este punto No seguir No, sí, seguir Claro Es que me pone Ah, había leído 5000 metros, ¿eh? Os prometo que me había Que me había rayado muchísimo Vamos a subir la montaña Cogemos el caballito Y vamos a de allí ¿Vale? Mientras tanto Quiero repetirlo de nuevo, chicos Millones de gracias A todos los que veis los vídeos enteritos Porque he estado muy cerquita De conseguir el partner Y se agradece mucho, 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 mucho Y quiero también Ahora que los poquitos Que llegáis a A horas tan tarde De los vídeos Me gustaría saber Si Hay alguno de vosotros Que solo ve Immortals Fenyx Rising ¿Vale? O Hay alguno de vosotros Que Tipo Perdona, perdona Que me he hecho un lío Tipo Hay alguno de vosotros Que solo ve Immortals Fenyx Rising Y no ve el resto de contenido ¿Vale? Porque es que creo Que todos los que os veis Immortals Fenyx Rising Os veis todos los vídeos ¿Vale? Entonces ya no sé Si es porque os gusta Immortals Fenyx Rising Porque os gustan todos los vídeos Porque yo A Lara Chicos A Lara no se ven mis vídeos ¿Vale? No se ve No se ve ninguno Entonces yo le he preguntado Que no es nada malo Si está ocupada Yo no tengo problema Le he preguntado Que porque no se lo veía ¿Vale? Y me ha dicho que es porque No le llamaba la atención el contenido ¿Vale? Entonces me gustaría saber Si me llega a plantear Muchas veces ¿Puede ser que yo Chicos Este haciendo algo mal? Es decir Las miniaturas No sean lo suficientemente Llamativas Entonces me gustaría saberlo ¿Hay alguien Que le gusta Immortals Fenyx Rising Que solo vea Immortals Fenyx Rising Y no vea El resto de contenido Porque no le llama la atención? Porque obviamente Lo más probable Es que No sé Hay contenido Para todo tipo de personas Me explico Este caballo Lo vamos a domesticar Es decir Hay alguien Que le puede gustar Immortals Y no le gusta Por ejemplo Los juegos aleatorios Que juego Entonces Esa es mi duda ¿Hay alguien solo viendo Immortals? Ahí está Nuevo caballito Vidrillo Que bonito Está como hecho De mármol Que chulo Vamos a echar un vistazo ¿Cuántas estrellas tienes? Muy pero que muy bonito Tiene dos solo Ah Molaría que me pudiese equipar Este con la estética De algún otro Porque me quedaría Muchísimo mejor Con el tema de Fenyx Vale Zona de la misión ¿Qué tenemos que hacer aquí? Lo primero Que tenemos la idea de Tifón Hay que ir con mucho cuidado Vale Y hay que hacer Algo con el arco Vale Lo primero que voy a hacer Es terminar de quitar Todas las bolas Estas gigantes No sé por qué Me está tirando Cositas Tifón De verdad Si no me está invocando Ningún espectro Ni nada A ver Suéltate Genial Vale Como veis Están todas bloqueadas Y aquí está mi pro ¿Y yo por qué querría Abrir esta puerta? Ah no 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 ¿Qué tengo que hacer chicos? Ah mira Aquí hay una palanca De acuerdo O sea creo que tengo Que activarla Y disparar a todo Correcto Ah que ya no la he roto Pues venga Pues media vuelta Hay que activar las cuatro ¿Cómo entro yo aquí Para romper esto? Vale Por el lado Aquí hay una pared agrietada Le metemos un leñazo ¡Niun! ¡Toma! Yo me acuerdo Me acabo de acordar chicos Me acabo de venir a la mente Cuando íbamos por el episodio 10 Y yo iba diciendo Oye chicos ¿Qué queréis que juguemos De próxima serie? Idlo pensando Inocente de mí Que no sabía que íbamos a llegar Al episodio 40 Y dirichero Si no estás en el 40 No es ya Pero llegar vamos a llegar Ahí está Un activado ¿Qué puntería estoy agarrando en mando? Dos activados Esto lo tiene que haber roto Falta uno No sé dónde está Chicos Ah Pero escúchame Que se bajan A ver A ver A ver Uno Dos Tres Y cuatro Vale Ya lo he encontrado O sea Uno Vamos rápido Me caches en todo De verdad Ahí va otro Voy a coger Voy a coger El tecla del ratón Yo lo siento mucho chicos A ver Vamos a esperar a que acabe Y lo volvemos a activar Que no me deja volver a activarlo Por algún motivo Vale Rapidito Uno No veo aquel del fondo Otro Otro Y el último Y fallo En serio Ahí estamos Genial chicos Cámara abierta Creo que es esta la zona de la misión No estoy seguro al 100% Ojos Setitas Estupendo Vamos a ver Que hay aquí dentro Llave olímpica Tenemos dos llaves Y no se ni para que sirven aún Bueno yo supongo Que hablando Hablando con los dioses Chicos Todas estas dudas Se van a aclarar Vale Lo que tenemos que estar tranquilos Es que ya hemos completado Tenemos la llave Y ahora nos tenemos que dirigir Hacia allí Que está A 600 metros No tengo muy claro Para que sirven Las misiones de Fénix Sinceramente O sea Si yo lo tengo que mejorar Con monedas de Caronte Sabes Mi primo el del monte Pero es que No lo tengo claro Y entonces ya no se Si completarlo en este episodio Porque es que No me digáis chicos Que no molaría Que el episodio El episodio que viene Sea solo Subiendo a la montaña Sabes Sería tremendo Ojo Que montaña más rara Así cuadrada Está chula Esta facherita Eso si Me va a tocar Escargarla entera Ojo Que zona más bonita Yo aquí no he estado nunca ¿Eh? Lol Mira todo esto cuadrado Supongo que de aquí Sacarían piedras ¿No? Para construir Es como su cantera Creo seguramente Vale Tenemos que seguir subiendo 400 metros Este camino Va Para largo No Lo siguiente Así que nada chicos Para arriba que vamos Ah ya está Disculpadme chicos Que he tenido que hacer Un pequeño corte ¿Vale? Me he quedado quieto Y no he avanzado Que han venido a llamarme Y yo Hola Dígame Estoy grabando Por favor No molesten Gracias Vale Quería deciros otra cosita chicos Tengo un montón de juegos De estos que me van dando claves Que de los que se podría sacar Serían bastante chulas ¿Vale? Lo quiero probar Quiero probarlos Porque hay juegos Por ejemplo Tengo un juego Con unos gráficos bastante buenos De Un indio Y en serio Xerox Claro No son títulos tan conocidos Creo que es No sé como se llama Pero básicamente Es sobre un indio En la edad En la que invadieron Pues No Esa zona Las típicas películas de indios Contra vaqueros Yo que sé Y básicamente Tiene que ir sobreviviendo Tiene que ir Recuperando el terreno Que le han quitado Los invasores Y pues tiene una pinta De estar bien Y me gustaría hacer una miniserie De ello Cuando acabe Immortal Feny Rising Porque hay muchos juegos Como el de las canicas Que jugué hace poquito Que Que bueno Están bien Para hacer así Miniseries Y me gustaría saber Vuestra opinión Ya que por ejemplo Lo de las canicas No ha tenido mucho apoyo Yo no sé si El juego de las canicas Que no son canicas Son bolas gigantes Y no sé si es porque Nos ha llamado la atención La miniatura Porque no lo habéis visto Me gustaría saberlo Oye ¿Dónde está? Ah Ya estamos en la zona de la misión Pero ¿Qué leches tengo que hacer aquí, tío? No creo que tenga que bajar ¿No? Ah Aquí seguramente 100% Que será aquí O sea Una cantícora Un oso Una ballesta O a saber ¿Qué es esto? Pero no hay cofre ni nada Ni hay llave ¿Dónde tengo que ir? Vamos a hacer una cosa Vamos a meterle leñazos A todos estos Y luego hablamos A ver si puedo cargarme a este En modo sigiloso Estaría bien Para quitarnos A la tonta esta del media Que son los que Ah bueno Párate Ahí está Exterminada Tú Calabondia Vale La cantícora ni nos ha visto El oso parece que sí Te congelo crack Y te deleteo la cara Madre mía Que chetado está lo de congelar No, no, no Nos hemos salido de la misión Está ahí arriba Tiene que estar en lo alto De la montaña seguramente Seguramente sea hasta Incluso aquello del fondo Vale Pues venga Pues a escalar la montaña chicos Aquí sí, eh Aquí sí creo que voy a hacer Un pequeño corte Para escalar esto No, no, no No Es que muchas veces chicos Cuando se me alargan los vídeos ¿No? Pues Ya me quedo sin cosas que comentaros Yo soy sincero ¿Sabes? No No tengo mucha vida Como para contaros mi vida Entonces me entran ganas De hacer cortes De callarme Y hacer cortes Porque muchas veces No sé qué decir ¿No? Y además eso se nota ¿No? Porque obviamente Ha ido mejorando ¿No? Antes yo me acuerdo En mis primeros vídeos Me quedaba callado No sabía muy bien qué decir O el tono de voz No era el correcto ¿No? Pero Ahora lo intento corregir Y hay momentos en los que digo Venga va corte Y luego digo No No voy a hacer corte ¿Sabes? Pero No sé qué decir Y se me frustra el cerebro Pensando en qué deciros ¿Sabes? Por esto que os he dicho esto Ahí está En contra la puerta De chorra Justo porque me iba a volver A quedar sin cosas que decir Seguimos con el juego Bueno Dos bichos de estos No por Dios Dime que puedo cogerlo en sigilo Voy a intentar hacerlo en sigilo ¿Eh chicos? De verdad que no me quiero pelear Con estos bichos Espero no tener que matarlos ¿Eh? Sinceramente No, 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 no No estoy, no estoy, no estoy, no estoy No estoy Sigue mirando para adelante Ahí estamos Puede ser, ¿eh? Puede ser que lo tenga, chicos Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Lo tengo? ¡Qué traviesillo! Ojo, acabas de recuperar La esperanza de Prometeo No de Festo que diga Perdona Tengo ya un lío con Prometeo Oye, Festo No hemos mamado Dice que estamos mamados Que nos han salido unos músculos Que flipas Bueno, párate tú Porque ahora me marca A tomar por saco la izquierda ¡Correcto! Ahora tenemos ya Dos misiones aquí, chicos Tenemos que hablar con Alex Y hablar con Efecto Esto lo vamos a dejar Para el próximo episodio Os voy a poner las cinemáticas ¿Vale? A ver, vamos a venir por aquí Que no me deja No me deja Hacerme TP, chicos De verdad que lo intento, ¿eh? Igual es porque detesta Que estoy dentro de alguna daño O alguna huea así rara Sí, probablemente Vale, pues vamos a salir Bueno, chicos Fue un placer Estar aquí con vosotros, ¿vale? Pero yo me retiro Nada, muchas gracias Por... ¡Uh! Por guardar la esperanza de Festo Hasta luego ¡No! ¡No! ¿Cómo que no disponible Durante la batalla? No te creo Que los vaya a tener que matar Párate ¿Y si consigo que se maten Entre ellos? Chicos, se podría, ¿eh? O sea, si consigo Que se hundan en el suelo Es que tengo poquita vida, ¿eh? Voy a tomar una granada Ahí está Congelamos Bueno, mira, tío Esto es horrible De verdad, te digo Es que estos bichos Son los peores Que hay dentro del juego A ver si conseguimos Que se hundan Y se maten entre ellos Mira, este se va a hundir ya Con esquivar sus ataques Matan a su compi ¿Veis? Ahí le está dando Le hace muy poquito Pero bueno Mientras aprovecho Me quedo aquí arriba Golpeando Ahí está Que le siga Que le siga dando Madre mía Qué horror de bicho Si es que encima No les baja la vida Tú Déjame tranquilo Estoy muy feliz Aquí en lo alto Del torito Madre mía En qué momento Decidió yo hacer Que me vean Bueno Y me golpea ¿Sabéis qué? Que os voy a destrozar La cara, chicos Poción, poción, poción Y a exterminaros Cara al bombigan Me dejáis Tranquilo Es que, de verdad Estoy hasta las narices De vosotros ¿Sabéis lo que hago yo Con los problemas? Me los como Que sí Que me cuesta matar Solo a uno de vosotros Pues os voy a matar A los dos Toma Un astoneado Y en cuanto pueda Te reviento Mira, ya está Para tu casa Cara al bombigan Y tú también quieres pillar No te preocupes Que tengo para todos Vamos a correr para ti Que de eso no se puede esquivar Muy bien De verdad Qué casco De bichos Mira, mira, mira Mira cómo lo tengo ya Ya está Ya no Ni te esfuerces Ni te esfuerces Que cuando a mí me cabreas Te ves esa cara De chatarra que tienes Pues yo la llevo Al vertedero Madre mía Pa' que te reciclen Madre mía Sí señora Sí, sí Qué necesidad tenía yo De pasar de por medio Los dos Digo, ya está Paso, me hago el chulito Y me voy Pues toma chulito Ay señor Venga Pues ahora sí Vamos Buah, qué bonitas Viste me voy a hacer La miniatura aquí chicos Increíble ¿Sabéis qué? Vas a hacerla Todavía más épica Vas a decir Pero si ya es epiquísima ¿Cómo la vas a hacer Todavía más épica? Volando Mirad esto Es que de verdad Madre mía Tremenda miniatura Increíble ¿Veis que bien se ve? Pues luego Luego la miniatura Se pixela O sea Cuando haces una No es una captura O sea El propio juego Tiene para hacer fotos Y las fotos que hacen La hacen a una calidad Horrible O sea No sé ni para qué Se molestan en poder Un modo de fotos Llevo media hora Intentando abrir El maldito mapa Mapa Venimos por aquí Y vamos Sí señor Viaje rápido Y ahora se pone Esto interesante Vamos a hablar con ambos A ver qué nos dicen Porque en teoría Ya tenemos el casco ¿No? Al completar esta misión El casco La armadura Entrada de Festo Que veremos a ver Qué efecto Nos da Festo Eh Perdón Bueno Puedo hablar con ambos Vamos a hablar primero Con Festo Venga Me callo chicos Esperanza en mano Vamos a devolverle su esperanza Madre mía Menudo martillo A mí me sorprende Que Ares y Festo Tengan una misión Cada uno de ellos Sin embargo Afrodita ya tenía No Entonces seguramente Algo tiene que ver Con ellas dos Le has dado mucho más Que esperanza Yo dudaba de mi valor Igual que todos Pero esa duda No me hizo débil Sino que me hizo fuerte He sido el creador Más magnífico Que nunca hermano Metal y Llama Porque mis dudas Siempre me forzaron A tratar de alcanzar Las cotas más altas Gracias a ti Revuelve a hacerme así Y puede que un poco más Orgulloso Cualquier cosa Es mejor que tu arte Hola Esa era un insulto Me convirtió a reconstruir Este mundo Con tu ayuda Y cuando hayamos terminado A lo mejor Puedes ayudarme A destruir Parte de ese Arte Eres La primera amistad Que hago en mi Ojo Que somos sus amigos La primera de muchas Gracias Joven Vosotros imaginaos Que los dioses Se existen Que lleguen Y te digan Eres mi amigo Sabes Como si ahora me viene Vegetta Y me da un beso La frente Vamos a ver Que quiere Ares Estupendo No me han dado nada Vamos a revisar Antes de hablar con Ares A ver que cositas nos dan Ahí está Yelmo de automata Eterio Genial Ahora vemos lo que hace Vale Vamos a hablar con Ares Seguramente también nos de El casco Puedes darte De cuco De cuco Mira hemos conseguido Las cuatro skins Dios Hemos conseguido La misma armadura En cuatro colores diferentes Vale Vale pues ya estaría Has completado Gallinayo Nada mal Chicos Lo vamos a dejar por aquí No me dan nada ¿No? Ah que triste Bueno vamos a echar un vistazo Por aquí A ver que es lo que hace El casco de este men Veinticuatro por ciento de daño Con el martillo de efesto Vale El martillo como tal No lo usamos mucho Estas alas están brutales Chicos De verdad Están tremendas Pero Es que no pega Con este estilo Si tuviésemos así Algún estilo Tipo robótico Es más Es más Chicos Voy a despedir el episodio No No Voy O sea Lo que voy a hacer ahora Es una tontería O sea Voy a venir aquí Y me quiero hacer un conjunto Vale Con la misma armadura incluso Creo que era esta ¿No? Ah no Dos al bloque No 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 La armadura que tenía ¿Cuál era? Creo que era la misma ¿No? Si tenemos la misma equipada Pero quiero cambiar la estética un poco O sea He visto con todo lo nuevo Que nos han dado Puede que nos podamos hacer así Algo Algo chulo ¿Veis? Esto está chulo La cosa es Es que las alas No son moradas Son rojas Si la skin fuese roja Estaría brutal este combo Pero es que Ah No es el caso Porque es que la La tenemos en En azul Como podéis ver Pero me haría falta el casco azul Puff Entonces aquí Pues nada Pues nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Con este kit De guerreros partidos Tano Super Mega Ultra Saiyan G28 Así que nada Muchísimas gracias chicos Espero que os haya encantado El episodio Como siempre de verdad Un comentario Un like Se agradecen chicos Y nos vemos En el próximo episodio Chau 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 Dios Es que mirad Que chula chicos Mirad que guapo Nos vemos Desde arriba Es increíble Chau 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 chau